En este día quiero enseñarles un tutorial nuevo En el cual Es un canto muy Muy Tiene una letra muy bonita Se llama Toda Gloria Y Majestad Este canto esta escrito En Do Esta en Do Y después Este mismo va A mi menor Después va a la menor Y por último Vamos a fa Eso lo mostraré Ahora mismo Aquí están los acordes Mi Do Mi menor La menor Y fa Vamos Así Toda Gloria En Majestad Estad A Él Que reinas Para Siempre Toda Gloria En Majestad A Ti Que reinas Para Siempre Y va así Toda Gloria Y dice Y dice Honra a ti Señor De señores Majestad Sol Do Sol Fa Sol Soberano Adiós Sonra a ti Señor